A ver, acabo de empezar a grabar y esto no se ha roto, bieeeeen. ¡Yuhuu! ¡Buenas! ¡Hola! ¡Hola, bloqueados! Al fin he liado el extra para que se venga aquí a echar la partida. ¡Te has cambiado la chaqueta! ¡Ahora llevas una de cuero! ¡Qué tía! Claro, hay que ponerse la moda que conste que no soy una chaquetera. ¡Ja, ja, ja! Vale. Regalo de bienvenida. Toma. ¡Para que no digas que no tienes! ¡Ay, qué guay! A ver, vente para acá que he preparado campamento mientras estabas por ahí, estudiando y esas cosas. A ver, un momento... ¡Sí, funciona! ¡Bien! Funciona una cosilla... ¿De que te pone la espalda la última herramienta que hayas llevado? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué bueno! ¡Vamos! Que si te pillas por ahí un puñal, pues decir eso de quítame esto de la espalda que me pica. ¿No? ¡Eletra! ¡Ven, coge esto! ¡Quítamelo! ¡Que me está picando! Vale. Hemos tenido aquí un curioso problema. Todo esto de aquí eran los vecinos. Eran. O sea, se han marchado y no han dejado ni las antorchas. ¿Parazo vecinos? Sí. Era una especie como de secta de cazadores o algo así. Creo que se han marchado. Y esto ahora mismo no tiene luz por dentro. O sea, que esto está lleno de zombis y movidas. Guay. O sea, que igual hay que ir de cacería para luego. He preparado acampamento por aquí. Nada, cuatro cosas básicas. ¡Uf! ¡Qué cambiado está esto! ¡Madre mía! Mira que te he puesto puerta ancha, eh. Vale. Pues uno con cuernos lo tendría chungo. Vale. Aquí abajo tenemos una pequeña granja. Espera, espera. Voy a disfrutar de las vistas. ¡Oh! ¡Oh! ¡Vistas al mar! ¡El muelle! ¡Oh! ¡Lo estoy flipando! ¡Qué cambiado está esto! ¡Mamma mía! Ya me acordaré yo de cómo se juega. ¡Arr! Vale. Por aquí abajo tenemos una pequeña granja. Bueno, y si disimulo y te pego un leñazo así como que una cosa... ¡Jobar! Vale. ¡Se bueno! ¡Se bueno! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué pasa? Estás eslomado vivo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se te va a escapar el lomo! ¡No llega...! ¡No llevas dos minutos aquí! ¡Ya me has liado aquí un escabetillo! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué he hecho? ¡Ah! ¡Wes pica la pared! ¡Ha quita un bloc de tierra! ¡Ja, ja, ja! No me has hecho una inundación de milagro! No, no te preocupes A ver, que soy nueva Con esto sí, yo puedo hacer esto Espera, que estoy haciendo un experimento Sí, puedo Va a ser un poco pobre, pero bueno Dale, tú dale ahí, venga Y el abuelo fue picador Allá en la mina No, no, la mina, ven para acá que te la enseño Mina, mina Porque todo esto que hay aquí Toda esta piedra Ha salido de algún lado Y ese lado es este Dios Uy, madre de Dios Pero esto Eso es un tipo de cofre especial No, 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 no Digo por las escaleras Que tiene más escaleras esto Que vamos Claro, si tenía que bajar 60 metros para abajo Marí, urr ¿Dónde andas? Commander Tú sigue bajando que me vas a encontrar Ah, vale Sí, pero si bajo por la equivocada Me bajo 5.000 metros Porque por poner un ejemplo Vamos Pasillo de aquí a, no sé La tienda de la esquina Vale Pues básicamente de aquí es de donde han saclido lo que tenemos de materiales ahora ¿Y quién lo has sacado tú? Sí ¿Fuerza bruta? Ah, hombre ¿Ha tanto te ha dado tiempo a hacer sin mí? Sí O sea que soy prescindible totalmente No Vale Ahí, ahí te doy gallifantes, puntos, lo que haga falta, vamos Bien Aunque tienes razón de una cosa Todo esto lo he hecho a fuerza bruta O sea A lo último ya Algún creeper que me cargué Cogí la pólvora e hice dinamita para los últimos agujeros Pero el resto ha sido a base de pico Esto es Para killseguning Esto es un tipo de cofre nuevo Son barriles En cada barril solo puedes meter de un tipo de material Pero puedes meter un montón de material Ah Entonces, tú estás delante de un barril y te dice 6 por 64 Eso significa que hay 64 pilas de piedra ahí dentro Ah Tú le golpeas con el clic izquierdo Y te va a dar una de las pilas ¿Vale? Tú llegas con material del mismo que hay en el barril Haces clic derecho Y lo metes Ah, vale Entonces, como esto va Como el... Allá arriba He montado los almacén con estas cosas Tú, por ejemplo, llegas y dices Necesito piedra Le pegas un puñetazo Y te da un bluino de piedra ¡Necesito piedra! ¡Los! ¡Que quiero piedra! ¡Paca! ¿Me he dejado aquí algo cocinando? Ah, pues sí Hierro Algo de hierro había A ver Me he dejado algo aquí O sea, unas lentejas Vale, vamos para arriba Siempre que vuelves a casa Me pillas en la cocina Ven para acá arriba que te tengo que presentar a alguien No soy muy sociable, sinceramente Uy, con este lo vas a ser Lo pongo en duda Es un bicho de esos que te atacan No, a ver Todavía no tengo laboratorio En plan científico loco ¡Qué alivio! Mira ¿Dónde estás? Espera, espera ¡Que te he perdido! ¿Dónde andas? Arriba Arriba, arriba Arriba No le he puesto todavía nombre Mira que majo ¡Eso es un gato! ¡Un gato! ¡Un gato! ¡Mira! Pero si es como mi Félix ¡Ay, qué mono! ¡Mira! ¡Qué chiquitico! ¡Mino! ¡Mi Nino! ¡Ay, si tiene ojillos verdes y todo como mi gatito! ¡Ay! ¡Ay, ven, pequeñete! ¡Ay, qué mono! ¡Mira! ¡Ay, chiquitico! ¡Chus patitas blancas y todo! ¿Eh? ¡Me parece que llevo un frag puesto! ¡Meow! ¿Qué? ¿Hablas gatuno, cariño? ¿Tiene miedo a los perros? No, de hecho podrías tener de los dos Tanto perro como gato A ver, a ver, vamos a hacer una prueba ¡Vamos a hacer una prueba! Pues no, no le tiene miedo a los perros ¡Valiente! El pequeñete es valiente ¡Qué cariño mío! ¡Ven! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mira! Con sus patitas blancas Su naricita rosa Es adorable ¡Mira! ¡Ay, chiquitico! ¿Pero qué haces esto ahí, hombre? ¡Ven! ¿Tienes comida por ahí para darle? Pues ahora que lo pienso, no ¿Cómo me le tienes sin comida? Le he dado pescados el otro día O sea... ¿El otro día? ¿Tú has comido el otro día por última vez? No A ver Pobrecito ¡Chiquitín! ¿Qué te tienen aquí, hijo mío? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay, ya verás tú cómo te voy a cuidar! ¡Uy, qué mono! ¡Chiquitín! ¡Ay! Pero mira, si ponéis esos ojitos ¿Cómo te vas a resistir ahí a sus encantos? ¡Vamos! Voy a por unos peces ¿Quieres que vaya yo? ¿Me dices dónde están? No tengo ni idea Estoy más perdida en esta casa nueva En este sitio nuevo Todo nuevo A ver... Aquí hay algo Manzanas Trigo Pues esto no lo come el gato ¡Chiquitín! ¿No tenemos un poquillo de... De latita De comida O de pienso? O pescaditos O leche O algo de eso Jamón york Jamón cete york Quesitos Una aceituna Esas cositas que os gustan Las recompensinas de queso De algas ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¿Qué ha pasado? ¿Qué no está? No me lo habré cargado ¿Qué has hecho? Nada ¿Lo has hecho aquí derecho? No No me habrá pasado como con la oveja No De hecho estoy oyendo maullidos O sea que igual me ha seguido ¡Ay, qué maricón! ¿Dónde está? Le estoy oyendo yo Baja las escaleras Pa' aquí abajo Al embarcadero ¿Pero por dónde? ¿Que yo no puedo salir de aquí? ¡Ja, ja! Aquí está ¿Es más listo? ¿Pero dónde está el tío? Baja, baja Abra la puerta No abro No abro No abro la puerta No abro la puerta ¿Qué? Click derecho Espera Espera, espera, espera Ah, vale Ya, ya te veo Si me alejo lo bastante de él Vendrá Ahora no viene ¿Quién da perro? ¡Ay, ay, ya te veo! Ya te veo Oye Estoy aquí Claro, como a ti te ha conocido antes Pues hala Ven, ven ¡Que te vas a quemar el culo! El gato que hace break Ven No me seas Alá, que leñazo Me he pegado Pues nada ¿Qué quiere que pesque? Pues claro Normal Y encima que yo salgo en su defensa Me da la espalda Oye, pequeñete, ven Ay, que lindo Y tú, chiquitico ¿Eh? Que te voy a defender yo de los malos Claro Mira Ay, sí Ay, qué mono es Bueno ¿Qué le llamamos? ¿El Félix virtual? Félix Sí Eres tú como mi Félix Uco ¿Eh? Bonito Ahora voy a tener Tres maullidos Dos gatos reales Y uno virtual Tócate las narices Claro que sí ¿Eh? Naricitas Ay, chiquitito Tiene cabecina de ajo Así, chiquitina Eh, que pecho Ay, chiquitín Claro Ay, 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 ay No ronronea No lo sé Igual no Ahora te garantizo Que como vea una cama Se sube ¡Mierda! La cama Sabía que se me olvidaba De algo Que no he hecho camas Poder ir haciendo yo algo Eh, he hecho un vistazo en ese cofre que tienes ahí, al lado Coge todo lo que haya útil que lo vamos a subir ¿Qué? ¿Qué? Espera He desentrenado esto y yo, eh Pero me cago en la leche, no pica ningún pez Aquí no hay nada ¿Cómo que no? ¿Has hecho clic derecho en el cofre que se tiene que abrir cuando lo abres? En vez de la mesa de fabricación Oh, sí Pero ahora Ahora Jolín Es que le ha costado, eh ¿Y cojo todo? Coge todo ¿Qué pasó? Que ahora estoy contigo Chiquitico ¿Qué pasó? Mira, decías de vistas ¿Qué? Mira ahora las vistas Deberías amanecer Oh Qué potito Gatete Mira Ay Eres un tiger tú, eh ¿Qué pasó? Tiger boots Me cago en la leche, pero si yo tenía pescado Tigercito ¿Qué es mi tiger? Piggy Meow 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 лять ¿Qué pasó? Quitando Initís Meow 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 T Egg ¿Qué pasó? Meow ¡Qué lindo es! ¿Qué pasó? ¡Ay, chiquirritillo! ¿Qué andas haciendo? ¡Hermoso! Buscando el pescado. Me cago en la leche. ¿Pero dónde has ido a buscar pescado? A todos los cofres de la casa. En salazón o algo así. ¿Por qué...? ¡A este paso sacas anchoas! Madre mía, es que no sé. Es que la caña ni siquiera parece funcionar. Ay, el pobre que nos va a morir tiene anición. No, por eso no te preocupes, que no está programado todavía. ¿Que es inmortal o...? ¿O sobrevive sin comer? Sin comer sobrevive. ¿Vaya? ¿Qué? ¿Ahora ya te quedas conmigo, eh? ¿Qué pasó? ¿Ahora te tenemos comida, chiquitín? ¡Ay, qué cocina más linda es el madre! ¡Ja! ¡Dios mío! Ay, 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 ay. Tengo que poner una puerta aquí y no puede ser que tenga que entrar como un saltimbanqui saltando. Ah, perdona. Es una caña. Dale al gato la caña a ver si pesca. Toma. Coge el pescado. Ay, pescadico. Vale. Clip derecho en el gato. Con el pescado. ¿Tienes el pescado en la mano? Sí. Vale, girate hacia el gato. ¿Qué? Y haz clic derecho en el gato con el pescado. No hace naa. ¿No hace naa? No hace naa todavía. Qué desgraciado. Dame el pescado, anda, dame el pescado. Tíramelo con la Q. Con la Q te tiro el pescado. No hace naa y no has desayunado. Este cara dura. Mira, 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 mira. Ahora lo comió. A ti sí te lo coge y a mí no. ¿Por qué me lo desprecias? A ver, a ver. Vamos a tener una conversación muy seria. ¿Por qué me desprecias el pescado? Sí, mírame con esos ojos. Ay, me pone cara de gato de rec. Yo no puedo. ¿Por qué me haces esto? O sea, ya me torea un gato normal. Me torea una gata normal. De carne y hueso, vamos. Y ahora me torea un gato virtual. Ya es lo que me faltaba. ¿Dónde está mi autoridad? ¿Dónde está mi autoridad? Esto no puede ser. Es que era a gusto, ¿eh? A mí me maullas. ¿Me pones la cabeza como un tambor? Viene este con un pescado y ala, estás vendido. Vale. Yo creo que le vamos a dejar esta aquí y vamos a dar una vuelta. A ver que lo piense. Gracias. Gracias.